Música Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo programa de Carmen Informa en esta temporada 20-23 Durante los próximos 30 minutos les vamos a estar contando en este resumen todas las novedades de la Municipalidad de Carmen de Areco Mi nombre es Carole Andrea y así comenzamos Este fin de semana vivimos dos días cargados de música y alegría en el predio René Favaloro en la estación Este evento contó con el apoyo del Banco Provincia, el Instituto Cultural, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia Y reunió a nuestros artistas con grandes exponentes Contamos con la visita de Huff, Emanero y Tita Premium ¡Gracias! 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 Vecinos y vecinas, seguimos fortaleciendo el cuidado de nuestras mascotas y promoviendo la tenencia responsable. Inician en el mes de marzo las primeras fechas de las castraciones, con turnos a partir de las 8 y 30 por orden de llegada. 7, 8 y 9 de marzo Plaza Independencia, 14 de marzo Caps Barrio Marín, 21 de marzo en el CEF, 28 de marzo Caps Barrio Norte. Estas son las recomendaciones para tu mascota. Tener 12 horas de ayuno, felinos deben ser traídos en bolsos, cajas o transportines y los caninos deben ser traídos con collar, correa y bozal. Municipalidad de Carmen de Areco, gestión Iván Villagrán, estamos construyendo comunidad. Nos encontramos en la segunda noche del Carmen Fest, en la noche de cierre, con una artista súper especial invitada, que tuvo mucha ovación y que sonó espectacular. Y aquí estamos con nuestro intendente Iván Villagrán. ¿Cómo estás Iván? Bueno, muy bien, muy contento, muy feliz de que, bueno, primero que nos esté acompañando Tita, que la verdad la rompió en el escenario, la gente la pasó bien, se divirtió. Después nos repartió acá a todos una estampita de Gilda, Santa Gilda, protectora de los cumbieros y también de Gauchito Gil. Ah, y una de Gauchito Gil, bueno, protector de los gauchos. Así que, nada, para nosotros, realmente un artista con perspectiva de género, o sea, un artista que sus letras tienen mucho contenido, digamos, sobre lo que es, yo le llamo justicia social también, porque creo que las cuestiones de género son todas a la justicia social, digamos, tratando de visibilizar las problemáticas que sufren las mujeres en el mundo de hoy y que vienen sufriendo hace muchísimos años, ¿no? Pero con esto, ¿no? Con un ritmo de cumbia, con una cosa alegre, pero con mucha conciencia social. Así que, la verdad, felicitarte por tu trabajo. Nos enorgullece que en el marco del 8M, ¿no? Que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, estés acá en Carmen Dareco, en este Carmen Fest, que lo hacemos siempre con esta perspectiva de género, o sea, esta es una fiesta, que también se hace en el marco del 8M, y bueno, que este vos creo que fue como el corolario, digamos, de que realmente el sello de que la fiesta fue con perspectiva de género, y bueno, para eso hoy tuvimos una muestra acá en el Galpón Cultural, que estuvo abierta hasta recién, una muestra fotográfica de mujeres trabajadoras de nuestra ciudad, de otros momentos de la historia y actuales, mujeres albanilas, mujeres carpinteras, o trabajando mucho lo que es oficio sin prejuicios, y para eso, bueno, generamos trabajo para las mujeres en diferentes rubros, no solamente en los que por ahí siempre se venían a ofrecer en determinados rubros, pero bueno, hoy por hoy tenemos mujeres que son albañilas, mujeres que son carpinteras, le hemos gestionado las herramientas, le pedimos a las empresas que emprendan este tipo de tareas, que las tomen, digo, hay toda una lucha y una política de Estado que estamos llevando adelante para que las mujeres tengan más acceso al empleo, y bueno, y así por ende más dignidad, ¿no? Así que bueno, gracias, Tita. Vamos a pedirle un saludo también a Tita, y que nos cuente qué la inspira a ella a transmitir este mensaje a través de su música y sus canciones. ¿Cómo estás, Tita? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta, la verdad, que el público acá de Carmen de Areco es una fiesta, así que muy feliz de haber estado convocada en una fecha además tan importante. Me parece muy importante para mí venir y que me convoquen las mujeres, estas mujeres trabajadoras que forman parte de Carmen de Areco, que son quienes hacen también la industria, ¿no?, de las mujeres que movemos el mundo, así que bueno, muy contenta de poder venir a participar y de poder traer también las palabras de ellas en un tema tan sensible que nos importa a todos seguramente un montón. Así que bueno, feliz de estar acá. Tita, y más allá de tus letras, que bueno, sirven para despertar conciencia y para visibilizar temas que a veces no se animan a hablar las mujeres, y con todo esto que cada vez se habla más, se comunica más, se difunde más, las mujeres se animan también a sacar a la luz aquello que sienten, tienen una banda que suena espectacular, pueden fusionar ese mensaje de conciencia con una música y con muchísimos músicos que suenan muy bien en escenario. Sí, completamente, porque bueno, la música va completamente por otro lado, la verdad que estoy feliz de tener la banda de grandes profesionales que tengo, la verdad que es un sueño para mí, tener esta bandaza de grandes instrumentistas y poder también hacer parte de la cumbia mensajes que a veces, o en la general, forman parte de un discurso más misógino que otra cosa, ¿no? Entonces en la general las letras hablan de, bueno, move la colita para allá, para acá, nos dicen a las mujeres cómo tenemos que bailar, entonces para mí poder formar parte de un nuevo cancionero que tenga perspectiva de género es muy importante. Y por último te pedimos un saludo para la gente de Carmen de Areco que nos está viendo y escuchando. Obvio, un saludo enorme a la gente de Carmen de Areco, la verdad que la pasé muy bien, son geniales y bueno, espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Vecines y vecinos, informamos que debido a la reconstrucción del puente de Avenida Mitre y el canal, el tránsito se verá desviado por las próximas semanas. Solicitamos prestar atención a los desvíos y circular con precaución. Con esta obra no solo mejoramos el tránsito hacia el este de la ciudad, sino que avanzamos hacia el Carmen de Areco que queremos. Estamos construyendo futuro. Municipalidad de Carmen de Areco. Gestión, Iván Villagrán. Quiero encontrarme, quiero reírme, quiero pensar que todo va a estar bien, que nada va a pasarme, nada va a herirme. Quiero creer que hay algo más en que creer. Quiero encontrarme, quiero reírme, quiero pensar que todo va a estar bien, que nada va a pasarme, nada va a herirme. Quiero creer que hay algo más en que creer. Suficiente, grito a mi mefe, pero no hubo trato. Mi club jugó con el polo aratón, así pasó el rato y de repente me olvidó en lo que estaba pensando. Siempre trato de amoldarme a todo, pero nunca encajo. Soy un Wellington, deprimido y enardecido. Ya lo tengo fácil, me olvidé lo que es dormir tranquilo. ¿Ustedes quiénes son? Porque dicen que son amigos. Y cuando estuve tirado, nunca estuvieron conmigo. Y no distinto ya. Dice años de la pesadilla. ¿Cómo estar tranquilo? Si respiro y duro en la costilla. Ya estoy enfermo, para lo que te encontré triste en patrilla. Dame un beso de esos que me hacen gotilla. Quiero encontrarme, quiero reírme, quiero pensar que todo va a estar bien, que nada va a pasarme, nada va a herirme. Quiero creer que hay algo más en que creer. Quiero encontrarme, quiero reírme, quiero pensar que todo va a estar bien, que nada va a pasarme, nada va a herirme. Quiero creer que hay algo más en que creer. Y otra vuelta, el sol que pase, sigo encerrado en mi casa. Son escasta las cosas que me hacen boquillar la panza y que me canse. Perdí la fe, pero no la temblanza. Yo me tiran y yo les tiro un beso a la distancia. Hace una década, vivo de noche y duermo de vida. Ya no saco cuenta de cuánto tiempo perdían la vida. Y los recuerdos buenos juntando polvo en la estantería. Recuerdan que si no hay dolor, no sanan las heridas. No distingo ya. Dice años de la pesadilla. Cómo estar tranquilo, te respiro y mi cuerpo te atiza. Por romper, ya no me hacen efecto en zapatiza. Dame un beso que me rompa la cotiza. Quiero encontrarme, quiero reírme. Quiero pensar que todo va a estar bien, que nada va a pasarme, nada va a herirme. Quiero creer que hay algo más en que creer. Quiero encontrarme, quiero reírme. Quiero pensar que todo va a estar bien, que nada va a pasarme, nada va a herirme. Quiero creer que hay algo más en que creer. Quiero encontrarme, quiero reírme. Quiero pensar que todo va a estar bien, que nada va a pasarme, nada va a herirme. Quiero creer que hay algo más en que creer. Quiero encontrarme, quiero reírme. Quiero pensar que todo va a estar bien, que nada va a pasarme, nada va a herirme. Quiero creer que hay algo más en que creer Yo quería hacer tus cincuenta Pero me quedé cortito y no llegué ni al diez Si ahora no me das la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería hacer tus cincuenta Pero estuve distraído y no llegué ni al diez Y es que me pate de vuelta Y ahora como un hilo te estoy a tu pie Sé que te fuiste y que yo no estuve a la altura Y tus labios necesitaban otra aventura Es que no te supe cuidar de toda mi locura Y ahora me estás haciendo pagar facturas Y voy, voy, voy por la cuarta botella de rom Por olvidarme de que soy, soy, soy El culpable de mi perdición Yo quería hacer tus cincuenta Pero me quedé cortito y no llegué ni al diez Si es que me pasé de vuelta Y ahora como un hilo te estoy a tu pie Vanero, hoy el vino te lo sirvo yo Dijo que me amaba pero me chamuyó No fuiste un media naranja pero me exprimió Fuimos todo eso que no se dio Llorando solo caminando por la calle Escuchando bandidos mientras trato de olvidarte De todo lo malo que a mi mente le causaste Aprendí que el amor es un desastre Me saliste mala y cara Bebé yo no sé cómo es que te dio la cara Me saliste mala y cara Me disparaste al coro y yo sin antibalas Ey Yo quería hacer tus cincuenta Pero me quedé cortito y no llegué ni al diez Y ahora no me da la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería hacer tus cincuenta Pero estuve distraído y no llegué ni al diez Si es que me pasé de vuelta Y ahora como un idiota estoy a tu pie Nos encontramos aquí con nuestro intendente Iván Villagrán junto a Emanero Uno de los artistas invitados De manera especial en este Carmen Fest Sí, la verdad que muy contento De tener acá a un artista Que llega mucho a la juventud sobre todo Que se cantaron todos los temas que hizo ahí La verdad que por ahí para el público más grande Capaz no lo conoce Pero invitamos a que lo sigan en Spotify Y que puedan escuchar los temas Que puedan escuchar el arte musical que él hace Pues la verdad que es muy bueno Con mucho contenido, las letras Y bueno, creo que por eso también los pibes Se referencian mucho en él Así que la verdad de tenerlo en Carmen Dareko Gracias a él primero que está acá Y segundo agradecerle al Instituto Cultural De la Provincia de Buenos Aires A Provincia de Saindú Al gobernador Axel Quicheló Que sin el apoyo de la provincia Sería muy difícil llevar adelante Este tipo de eventos culturales en Carmen Dareko Como decíamos siempre La cultura tiene que ser un derecho Y si es un derecho Tiene que estar garantizado Para que el pueblo pueda acceder a él Obviamente que esto ayuda mucho A mejorar el espíritu de cada uno O sea, a animarse Y bueno, tenerlo acá La verdad que gracias, Manero Esperamos tenerte en algún momento de nuevo Encantado de volver La verdad que el show estuvo bárbaro Me trataron muy lindo Los aplausos muy cálidos Así que cuando quieran Acá estoy de nuevo Salen Primera vez en Carmen Dareko Mi primera vez en Carmen Dareko Así es Bueno, contanos un poquito Acerca de las letras De tus canciones Y qué es lo que te gusta Transmitir a la gente Yo la verdad que hago canciones De lo que voy sintiendo en el momento Por eso tengo un repertorio tan variado Y tengo épocas donde Tengo canciones más de denuncia Más de crítica social De amor, de desamor Soy muy libre en eso Y trato de escribir De lo que me va pasando En cada etapa de mi vida Tengo 35 Empezé a hacer música a los 15 Así que hay todo Todo un recorrido De lo que fue mi vida Y de las cosas que fui sintiendo Y pensando a lo largo De mi crecer ¿Apuntás preferentemente A la gente joven? A un público joven? ¿O tus mensajes también son Para todo público Gente más grande? No, yo la verdad que trato de hacer Siempre trato de hacer La música que me salió de adentro Nunca apunté Creo que al público jóvenes Es difícil hacer algo a medida Para ellos Porque la verdad que son Siempre los rebeldes De cada generación Y los que buscan cosas distintas Y donde sienten Que alguien les está haciendo Algo demasiado preparado Y demasiado fácil para ellos Enseguida se escapan Y se van a otro lado Y creo que la autenticidad Que tuve siempre A la hora de hacer música Es lo que me acercó a ellos La rebeldía Y el ser rebelde Y ser auténtico Creo que es lo que más conecta Siempre con las generaciones Más Que van llegando Próximas presentaciones previstas Proyectos para este año Y ahora tengo una presentación importante El 23 Un día antes del Día de la Memoria En relación al Día de la Memoria En la ESMA Así que la ex ESMA Así que creo que ese es el show Más importante que tengo Ahora Después de este En los días que vienen Y el cual tengo mucha expectativa Porque además va a ser Abierto En Capital Federal En un lugar Con mucha historia Trista historia Pero historia al fin Donde Bueno, nada Voy a ir Voy a hacer mi show Voy a conectar con la gente En ese momento Y con lo que pasa Bueno, y por último Te pedimos un saludo Para la gente que te está mirando Y escuchando De Carmen de Areco Bueno, un saludo enorme A toda la gente de Carmen de Areco Ya lo dije Me trataron hermoso En el show Antes, después Vos también Todos La verdad que Una experiencia muy linda Y espero volver pronto Si los sueños son con vos Si la lucha es amor Si la fuerza crece más Si la fiesta es volverte a ver Si encontrarte es la señal Si buscarnos no es casual Si en los ojos hay calor Si la fiesta es volverte a ver Municipio de Carmen de Areco Construyendo futuro La semana pasada Tuvo lugar El 8 de marzo El Día Internacional De la Mujer Trabajadora Y articulando con el Museo Histórico La Dirección de Mujeres Y Diversidades De nuestro municipio Presentó una muestra fotográfica Ya en el marco del Carmen Fest Se desarrolló un conversatorio En el Galpón Cultural Que contó con la entrega también De distintos reconocimientos Darle a las mujeres herramientas Para que puedan acceder A diferentes empleos A diferentes trabajos Y acompañarlas O sea, acompañarlas En todas las necesidades Por supuesto empezamos por casa Por el municipio Firmando el primer convenio Colectivo de trabajo De la Municipalidad de Carmen de Areco Después Doscientos y pico años de historia Que tiene nuestro municipio Firmamos el primer convenio Colectivo de trabajo Y la verdad que ahí Se garantiza O sea, fue hecho Con perspectiva de género Y eso Hoy es tomado Por otros municipios Hoy podemos decir que Apenas alrededor de 40 municipios En toda la provincia Tienen convenio colectivo de trabajo Carmen de Areco Es uno de ellos Y que nuestro convenio Está siendo modelo Digamos, de otros municipios Para que también lo puedan hacer Con perspectiva de género Esto quiere decir que Que piensa En las cuestiones Que le decía al principio De las mujeres Damos apertura A la conversación En principio Estas grandes mujeres Que están acá presentes Pero también Como referentas De otras mujeres Que fueron desplegando Sus actividades laborales En un montón de ámbitos Y en un montón de ámbitos Que han sido muy desiguales Las mujeres Tenemos injusticias Como decía Iván Hace un rato En todos los ámbitos En donde nos vamos desplegando Para desarrollar nuestras vidas Sea una vida profesional Sea una vida laboral Sea una vida familiar Desde el último 8M Hasta la fecha Mataron a 317 mujeres No murieron Las mataron Las mataron por ser mujeres Y la muerte Es el último hecho El más violento El más triste El más lastimoso Pero también Hay otras desigualdades Que vienen como en escalada Y que resultan En la muerte de mujeres El mundo del empleo Es uno de los espacios En donde atravesamos desigualdades Las mujeres generalmente Tenemos que hacer miles de actividades Somos famosos pulpos ¿No? Si tenemos un trabajo Dos trabajos O tres trabajos Siempre va a ser infravalorado En relación a quién? A los varones Siempre el trabajo De los varones Es mucho más provechoso Genera mayor riqueza Siempre es más importante El de las mujeres Siempre es menospreciado Nosotros lo que quisimos hacer hoy Y resignificando un poco El feliz día Que se dice históricamente Y comúnmente En el 8M Bueno, decimos Feliz lucha Decimos Hagamos una pausa Y pensemos Sobre la realidad Que atravesamos las mujeres Pensemos que Atravesamos un montón De situaciones De injusticias De desigualdades De desventajas Y creemos que Este conversatorio Es una oportunidad más Para trabajar Sobre esos puntos Para detenernos Como decía hace un ratito Para seguir reflexionando Y para seguir aportando A nuestro futuro Así que Este 8M Nosotras Y nuestros compañeros De gestión Y esperemos que cada vez Sea más gente Elegimos Conmemorar Elegimos Recuperar memoria Elegimos Reivindicar La figura De las mujeres Y las mujeres Trabajadoras Principalmente Así que Agradecerle Especialmente A Alejandra A Silvia A Marcela Y a Florencia Que van a exponer Después de la conversación Vamos a hacerles un reconocimiento Porque Iván está muy interesado En que ustedes Pero además En representación De todas las mujeres De Carmen Areco Sean reconocidas ¿Te preocupan tus consumos O los de otras personas? Llámanos Línea de teléfono 141 de Sedronal En el 141 Acompañamos a todas las personas Que se encuentran En situación de consumos problemáticos Y a sus entornos afectivos La línea Es gratuita Desde cualquier teléfono Y lugar del país Atendemos Las 24 horas Todos los días del año No estás sola No estás solo Estamos Vecines y vecinos Informamos que debido A la reconstrucción Del puente De Avenida Mitre Y el canal El tránsito Se verá desviado Por las próximas semanas Solicitamos Prestar atención A los desvíos Y circular Con precaución Con esta obra No solo mejoramos El tránsito Hacia el este De la ciudad Sino que avanzamos Hacia el Carmen Y Areco Que queremos Estamos Construyendo Futuro Municipalidad De Carmen Y Areco Gestión Iván Villagrán La directora de educación Mariel Marenzi A continuación Nos cuenta Todas las novedades Del área Con el ciclo lectivo Ya iniciado Las escuelas Que continúan Y los proyectos En distintas instituciones Aquí lo compartimos Nos encontramos Aquí con Mariel Marenzi Directora de educación En la municipalidad De Carmen De Areco Vamos a preguntarle Sobre las novedades Que hay En el área Y en este caso Empezar Charlando Sobre la inauguración Del nuevo espacio Del centro educativo Complementario 801 ¿Cómo estás Mariel? Buenos días Hola Buenos días Buenos días A toda la audiencia Sí, ayer Si ayer inauguramos El aula En el SEC 801 Lo que toda La población De Carmen De Areco Conoce Comúnmente Como la casa Del niño Pero es el centro Complementario Centro educativo Complementario Esa aula Fue pedida Hace muchos años Inclusive El presidente De la cooperadora Del establecimiento Nos decía Que él Siendo presidente Del consejo escolar Pasando muchos gobiernos Lo pidieron Y bueno Hoy es una realidad Que el centro Tiene ese espacio Para los nenes Y las nenas Del jardín Que van al jardín En edad de inicial Y que ahí Hacen su complemento Curricular Y su espacio De aprendizaje Así que bueno Eso fue ayer La verdad Que muy contentos Porque cumplir Con una obra Que era De muchos años Los directivos También estaban Muy contentos Así que bueno Trabajando Trabajando Con otras obras También Para recordar Carolina Tenemos La escuela En la escuela 11 Baños Y en la escuela Secundaria 3 Lo que es ahora La secundaria 1 Agraria Aulas Porque ya sabemos Que a partir del año pasado Esa escuela Se transformó En agraria También Un pedido histórico De la población De Tres Argentos Ya que es una zona Totalmente Agrícola Ganadera Necesitaban Que los chicos Se formen En esa área Entonces bueno Se pidió La transformación De la escuela Secundaria En agraria Y por ello Necesitaban Más aulas Y bueno Nos llegó Desde la provincia Y todos estos Proyectos Son por Obras Ped Que es el programa De emergencia educativa Que ya desde el 2020 Viene este programa Que en su momento Fue Escuelas a la Obra Donde el municipio Firma un convenio Con la gobernación Y bueno Todas las obras Que hemos tenido Desde el 2020 Ahora Desde el municipio Son por Obras Ped La mayoría ¿Sí? Es un programa En donde Desde el gobierno De la provincia Nos dicen Que no Tiene que haber Un establecimiento Educativo Que tenga problemas De edilicio Y bueno En eso trabajamos También en conjunto Con Jefatura Distrital Con el Consejo Escolar Para que Ninguno de los Establecimientos educativos Sufra algún problema Que después tengamos Que lamentar Obviamente Bueno Y hablando también En educación Y las novedades Tenemos para este Nuevo ciclo Algunas instituciones Que han sumado Doble escolaridad Sí También Este año La escuela 5 Y la escuela 8 Ya es un hecho De que Pasaron a doble jornada Y después Tenemos otras escuelas Que se está trabajando Para que Lograr la La doble jornada ¿Por qué esto? Y bueno Para que los chicos Estén dentro de las escuelas Sabemos que Muchas veces Es el mejor espacio Donde pueden estar Los chicos Donde están contenidos Donde están aprendiendo Y porque No solamente Las horas curriculares Sino que después Bueno Tienen talleres Y bueno Y eso es muy importante Para los chicos Y las chicas En edad escolar Así que bueno Hoy son la escuela 5 Y la escuela 8 Pronto Vamos a anunciar Otras escuelas Que también se van a transformar En doble jornada ¿Cuál es el horario De la doble jornada? De 8 a 16.30 Bien Y también nos gustaría Que nos cuentes Sobre esta nueva licenciatura En administración agraria Bueno Como ya sabemos Nosotros desde Que iniciamos la gestión Tenemos Primero La licenciatura Te voy a hacer Un poquito de historia La licenciatura En educación Que firmamos un convenio Con la universidad De Urlingan Esa licenciatura Fue paga Por la municipalidad El alumno Que en este caso Eran docentes No tuvieron que abonar nada Todo eso Se pagó Con fondo educativo También tenemos La tecnicatura En mantenimiento industrial Que es desde el año pasado Que viene de la usada También Eso se solventa Con fondo educativo Y el año pasado Desde la gobernación Desde el gobierno De Axel Kicillof Salió El programa Puentes El programa Puentes Es un programa ¿Qué significa? El puente Entre la universidad Y los distritos Del territorio Como bien dijo El gobernador Cuando lo presentó Si los pibes No van a la universidad Que la universidad Vaya a los pibes Ese es el corazón Del programa Que la universidad Vaya a los territorios En este caso Nos ofrecieron La licenciatura En administración agraria Que depende De la universidad Arturo Jauretche Así que Viernes y sábado De la semana pasada Tuvimos el viernes El taller De vida universitaria Y el sábado A la mañana Matemática Y a la tarde Lengua Que fue Primero un repaso Y después el examen Es para todas las personas Que no tenían otro título Que no tenían ningún título Que comenzaban Bueno Tenían que hacer Ese taller De vida universitaria La verdad Que muy contento Porque Fue Muy bien recepcionada Los alumnos Contentos también Así que Y agradecer también A la escuela técnica Porque la escuela técnica En este momento Nos presta Nos cede El espacio Para poder dictarlo No nos olvidemos Que dentro De este programa También está La construcción Del CUD Que es el centro Universitario Carmeño Que se está haciendo En el centro De día Aula con sanitario Para que Estas carreras Universitarias Se dicten Se dicten en ese lugar Como todavía No estaba terminado Se pidió A la escuela técnica Para poder dictarlos Ahí En las clases Que vienen Pero bueno Ya prontamente También lo vamos A estar anunciando En la inauguración Del CUD Mariel Y por último Respecto a lo que es Plan de estudios Carreras Talleres Cursos ¿Hay alguna novedad Para este año? Bueno Están los cursos Del centro De formación profesional Están La psicología social También Los que se quieran Inscribir Psicología social También depende Del municipio Los que se quieran Inscribir Pueden pasar Por la oficina De educación Y de juventud Para inscribirse Nosotros le damos Las planillas También decirte Que en la oficina De juventud Ya se cerró Pero bueno Se estaba inscribiendo Para las becas Hemos logrado Tenerlo para becas Secundario Como teníamos De terciario Universitario Pero también Ya a partir Del año pasado Se empezó a dar A los estudiantes De secundario Así que Bueno Todas esas novedades También agregar A esto Ahora que me acuerdo Que en tres sargentos En la escuela agraria Se va a construir Un espacio Para talleres De conservas Para que los chicos Lo que puedan Cultivar Y cosechar Lo puedan después También manufacturar Y hacer conservas Y algo más Seguramente va a salir Vecines y vecinos Informamos que debido A la reconstrucción Del puente De avenida Mitre Y el canal El tránsito Se verá desviado Por las próximas semanas Solicitamos Prestar atención A los desvíos Y circular Con precaución Con esta obra No solo mejoramos El tránsito Hacia el este De la ciudad Sino que avanzamos Hacia el Carmen Yareco Que queremos Estamos Construyendo Futuro Municipalidad De Carmen Yareco Gestión Iván Villagrán Hemos llegado Al final De este segundo Programa De Carmen Informa Los esperamos El próximo Martes De 21 horas En el canal Local Para compartir Este resumen De 30 minutos Con todo Lo que a ustedes Les interesa saber Recuerden Que nos pueden Encontrar En redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Como Municipalidad De Carmen Yareco Hasta la próxima surprising De España You Facebook coordination